Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se estén conectando en estos momentos. Bueno, yo soy Sammy Sánchez. Bueno, el día de hoy quiero invitarles a mi canal, a que sean miembros de mi canal, metiéndose a esta partecita. Antes agradeciendo a los 16.600 suscriptores que tenemos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y asimismo, invitarlos a suscribirse a mi otro canal, donde es Sammy Sánchez Tarot, para las personitas que les gusta todo sobre el tarot. Vamos a ver todo referente al tarot. Bueno, nuestro canal tuvo unos cambios en estos últimos tiempos. Ya en un video les contaré el por qué me tocó distanciar un poquito como de los videos y todo esto. Ustedes pueden ver, estoy en una de mis historias. El día de mañana voy a hacerme una purga espiritual. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a hablar hoy del canal. En el canal hemos tenido varios cambios. Bueno, el canal literalmente yo voy a seguir con mis rituales. Obviamente no van a ser tan fuertes como los venía haciendo. Ya los rituales fuertes o la limpieza espiritual o las limpiezas espirituales o como por decir la purga, el enseñarle a hacer sus purgantes, el enseñarles a hacer sus rituales ya con una guía espiritual muchísimo más conformada, va a ser de paga. ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Bueno, se van a meter a nuestro canal. Esto es una membresía que ustedes pueden cancelar mensualmente. Le van a dar aquí, aquí les va a aparecer el costo de la membresía de cada, de cada, o sea, de cada precio. Y así mismo como los, a lo que ustedes estarían, a lo que ustedes estarían, pues básicamente, a los beneficios que ustedes tendrían. Básicamente aquí inicia en mi canal de YouTube, la Escuela de Brujitos, donde vamos a iniciar absolutamente todo el proceso espiritual, donde yo voy a hacer su guía espiritual por medio de YouTube, pero esto ya viene siendo en forma de paga. Aquí es donde inicia mi Escuela de Brujitos. Espero tener su apoyo. Voy a estar muchísimo más atenta a la comunidad, muchísimo más atenta a los videos. Asimismo, recuerden que estoy teniendo muchísimo movimiento en mis otras redes sociales para que vayan a seguirme. Espero el apoyo de ustedes en este canal, en esta membresía. ¿Qué más tenía que decirles? Bueno, los beneficios para cada nivel, nivel básico, nivel medio de brujito y nivel superior. En el nivel superior, obviamente, los rituales son muchísimo más fuertes. Son rituales que yo uso de bases, tanto limpieza, desbloqueos, o sea, lo que yo hago literalmente. Y rituales nuevos. En el nivel de brujito básico, vamos a iniciar lo que es la parte espiritual desde un principio. O sea, desde un principio se va a iniciar la parte espiritual, como ustedes van a poder iniciarlo. Se les va a subir videos, se les va a subir oraciones también. Ustedes van a ser beneficiarios de oraciones únicas que no están en ningún otro canal, que ya son muy mías, que son las que yo utilizo en mis rituales. O sea, ustedes van a tener absolutamente todo el beneficio conmigo. Y como les digo, pues ustedes van a poder ir cambiando de nivel a medida que ustedes van avanzando en la parte espiritual, por lo menos en el nivel superior, que ya es para los brujitos ya más avanzados que trabajan con el tabaco, porque sé que muchos que están aquí son brujitos y trabajan con el tabaco. Voy ya esta semana empiezo a grabar lo que es el video del tabaco, donde voy a dar la clase completa, total del tabaco. O sea, va a ser completa. En el nivel medio vamos a dar las clases por partes, por sesiones, pero no van a ser completas. Y en el nivel básico, pues no vamos a dar lo que es esa clase de tabaco. Vamos a ver clases lo que es cuarzos, chakras, desbloqueo de chakras, el desdoblamiento. En fin, vamos a ver muchísimos temas, sobre todo de iniciación para las personas que están iniciando en el proceso espiritual, que sí sería muy bueno que se apuntaran. De resto, aquí en mi canal, obviamente, yo voy a seguir subiendo rituales que también van a ser muy, muy buenos para todos ustedes, pero pues obviamente no van a ser de mayor profundidad. Entonces, estos son como los cambios que hay en mi canal en estos momentos. Esos son los cambios que se van a dar en mi canal en estos precisos momentos. En estos momentos. Asimismo, como recuerden también, es suscribirse a nuestro otro canal de YouTube que está aquí, donde solamente trataremos cosas de tarot. Espero tener su apoyo aquí para las personitas que les gusta lo que es la clase del tarot para las personas que quieren aprender el tarot. También estaremos dando clases aquí del tarot, Samy Sánchez Tarot. Bueno, ahorita no me cambia, pero pues ya en varias ocasiones les he compartido. Este es mi canal. Vamos a ver si ahorita sí me cambia la cuenta. No, bueno, no me quiere cambiar en estos momentos, pero bueno, ustedes están viendo. Se llama Samy Sánchez Tarot y aquí ustedes van a acceder a todo lo que es el tarot y horóscopo, mis amores. Así que los espero. Y aquí estoy haciendo este en mi canal de Samy Sánchez Tarot para que ustedes se suscriban aquí. Aquí todo se va a tratar sobre el tarot para las personas que quieren aprender. También vamos a dar clases de tarot, vamos a ver los arcanes, arcanos, perdón, diferentes tarot, para que ustedes puedan interpretarlos, aprender a interpretarlos y también lo que es en nuestra comunidad. Obviamente las tiradas interactivas, consultas gratis, preguntas, absolutamente todo, mis amores. Entonces los espero. Espero su apoyo aquí en mi canal.